El presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, Salvador Caro Cabrera, expuso que ya llegó la solicitud del gobernador del estado sobre un empréstito por más de 5 mil millones de pesos para dotación de infraestructura en el estado de Jalisco. Hay infraestructura carretera, infraestructura del agua, infraestructura para el transporte en el área metropolitana, pero lo importante de este crédito son sus efectos, que son principalmente en dar oportunidades a mujeres y jóvenes de distintos puntos del país porque es una infraestructura para el desarrollo. Se presentó apenas el día de ayer en la noche, se está analizando su contenido ya por las distintas bancadas y en los próximos días vamos a tener noticias de eso. El legislador asegura que hay consenso en algunas de los integrantes de las fracciones parlamentarias, pero que confía en que a fin de cuentas se apruebe por mayoría de votos si no es que por unanimidad del Pleno del Poder Legislativo. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.